¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes. Es un gusto estar conectados con ustedes y estar a punto de arrancar esta segunda parte de esta charla de autoestima y confianza plena. Muchísimas gracias por estar. Falta un minutito para iniciar formalmente a las 7 de la tarde, hora de México. Así que vamos a aprovechar este minutito previo a arrancar para agradecer infinitamente a todas las personas que nos ayudan a difundir estas charlas, estos talleres que estamos realizando a inicio de cada mes, los dos primeros jueves de cada mes. Así que de una vez voy a aprovechar para avisarte que nos vamos a reunir el primer jueves del mes de noviembre y el segundo jueves del mes de noviembre para trabajar el tema del perdón y por lo menos el primer jueves de diciembre, seguramente también el segundo jueves de diciembre para trabajar algún tema referido al cierre de año y al inicio del próximo año. ¿Ok? Así que bueno, puedes colocar en el chat de aquí de YouTube, puedes colocarnos de donde nos estás viendo y agradecer a todas las personas que se conectan en vivo y también agradecer infinitamente a todas las personas que ven posteriormente esta charla y que nos avisan después que se han conectado, que nos escriben en las redes sociales y que están en contacto con nosotros. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por estar siguiendo estas charlas y estos materiales que son con el fin de darles una información de valor, son con el fin de compartir con ustedes información que les pueda servir para su vida. Así que muchas, muchas, muchas gracias por estar. Esta es la segunda parte, la segunda parte de la temática de autoestima y confianza plena en YouTube, en el canal de YouTube está ya colocada la primera parte. Como quiera, siempre organizamos ambas sesiones de manera independiente, están relacionadas, pero de manera independiente para que puedas ver tanto una sesión como la otra. En esta sesión va a ser una sesión muy práctica, va a ser una sesión muy específica y orientada a qué es lo que tenemos que hacer para mejorar en nuestra autoestima y en nuestra confianza plena. Vamos a irnos directamente a acciones específicas que debiéramos de hacer y que está demostrado nos van a ayudar en nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo. Antes de entrar de lleno con las herramientas prácticas que puedes utilizar para mejorar en relación a la autoestima y la confianza, es súper, súper importante hablar sobre el miedo, hablar sobre los temores. El miedo es algo natural en el ser humano, es una emoción natural, básica, fundamental en nuestra vida. Gracias al miedo, nuestra especie pudo desarrollarse a lo largo de millones de años, de cientos de miles de años, para conformarnos en lo que somos en la actualidad, el ser humano que somos en la actualidad. Como hemos hablado en otras charlas, es un proceso que ha llevado miles y miles y miles de años de ensayo y error por parte de la naturaleza y ensayo y error de nosotros mismos en la experiencia de vida. Así que el miedo fue fundamental para poder asegurar la subsistencia. Si no tuviéramos miedo, si no hubiéramos tenido esta emoción básica en nuestra estructura, no hubiéramos logrado sobrevivir, porque no hubiéramos aprendido de querer protegernos. El miedo es una emoción que nos ayuda a protegernos, y lo más importante es la subsistencia del ser humano. Así que el miedo, como tal, ha sido positivo, ha sido beneficioso, porque nos ha ayudado a cuidarnos. Y está tan arraigado en nuestra estructura del cerebro, está orientado más a nuestra parte instintiva de protección, que siempre es muy fuerte, esta emoción, ante algo desconocido, ante algo nuevo, ante algo que no estamos muy seguros qué va a ocurrir después, cómo vamos a poder, o sea, qué va a pasar. Entonces la intriga, la angustia, pues genera miedo y es normal. Y es bueno que esto lo sepamos para no sentirnos mal al tener miedo, ¿ok? Sino entenderlo como algo natural y que es una forma de decirnos a nosotros mismos, a nosotros mismos, hay que analizar más esta situación, hay que prestarle atención, ver los pros, los contra, y ya con más tranquilidad seguir avanzando. O sea, es cuestión de poner un poco de atención. Hay un miedo más profundo, hay un miedo interno psicológicamente más profundo aún, que obviamente es el miedo a la muerte. Como nuestro cerebro no quiere, o sea, nuestro cerebro está hecho para protegernos, está hecho para subsistir, nuestro miedo interno a la muerte es también un elemento de ayuda, de protección. Y en este sentido, si vamos hacia la antigüedad, miles, miles de años atrás, cuando vivíamos como pequeñas tribus, primero nómadas y después que pudieron arraigarse en algún espacio físico y empezar a subsistir en un espacio físico, la relación con los demás también siempre ha sido muy importante, porque la subsistencia, la supervivencia se lograba en manada, se lograba en grupo. Era al interior de la manada que los seres humanos podíamos sobrevivir, solos no podíamos, ya necesitábamos los unos de los otros. Entonces, esta necesidad de vivir en comunidad, de vivir en grupos, también generaba la necesidad de aceptación, la necesidad de convivencia positiva. Cuando por alguna razón, por alguna circunstancia, un individuo era alejado de la tribu, alejado del grupo social, desterrado de la tribu, prácticamente esto marcaba seguramente la muerte de ese ser humano. Entonces también, como este miedo al rechazo es muy fuerte, la necesidad que tenemos de aceptación, psicológicamente hablando, es súper intensa, es súper intensa. O sea, realmente requerimos desde nuestra estructura psicológica la aceptación de otro. Obviamente, la humanidad se ha ido cada vez adaptando mejor al medio ambiente, obviamente las amenazas de otros animales, las amenazas en cuanto a enfermedades, las amenazas en cuanto a qué comer, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, la sociedad las fue atendiendo. Nos falta mucho para aprender por lo que estamos viviendo, pero en general el ser humano tiene una vida en una casa, en una ciudad, con electricidad, con internet, con tiendas a la mano, conseguir alimentos es bastante sencillo. No es como en la antigüedad, que conseguir alimento era todo un trabajo grupal y donde a veces había abundancia y lo obteníamos y a veces no, y donde al momento de dormir teníamos que cuidarnos unos a otros y hacer vigilancias y proteger para que lo externo no dañara al ser humano. En la actualidad, pues le ponemos doble llave a nuestra puerta, vivimos en colonias que están protegidas, etcétera. La vida del ser humano ha cambiado, pero nuestra estructura no ha evolucionado tan rápido. La estructura básica sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ese miedo al rechazo, ese miedo al no ser querido o aceptado por el entorno, inconscientemente está referido a esa sensación de muerte. Entonces, por eso es que la confianza está muy conectada con la opinión de los demás, con los puntos de vista de los demás. Por eso le damos tanto peso a la opinión de otras y de otros, y es por eso que los comentarios que puedan tener otros, de alguna manera tienden a afectar a la persona. Y es hasta que se realiza un proceso de madurez, justamente de crecimiento y de autoestima, es que podemos ir avanzando en la vida, entendiendo varias cosas que vamos a platicar el día de hoy. Pero bueno, resumiendo para ir directamente a las herramientas, el miedo es normal, el miedo forma parte de nuestra vida, y es fundamental comprenderlo, entenderlo, no enojarnos con el miedo, y simplemente ir trabajando en nuestra propia aceptación, en nuestra propia valía, en nuestro propio amor, para poder avanzar y proyectar todas nuestras potencialidades, todas nuestras cualidades que las tenemos y que el mundo las necesita. Así que vamos a ir a las acciones prácticas y concretas para trabajar sobre nuestra autoestima y trabajar sobre nuestra confianza. La primera herramienta, la primera regla importantísima y fundamental es que es necesario no compararnos unos con otros. En el planeta Tierra existen en la actualidad más de 7.000 millones y medio de seres humanos. La cantidad de seres humanos es enorme, cada vez es más, por segundo nacen muchísimas personas en el planeta, son aún, gracias a Dios, más los que llegan que los que se van, y el planeta da para sostener a una gran cantidad de seres humanos. Y hay una característica fundamental. Cada uno de estos 7.000 millones y medio de seres humanos es único, es repetible, es diferente. Así que no tienes por qué compararte con otra persona, porque cada uno va a tener sus gustos, su manera de ser, su aspecto físico, su manera de pensar, su manera de percibir las cosas, la realidad. Así que compararnos no nos sirve desde una perspectiva de quién está bien, quién es mejor, a quién le salen mejor las cosas. Cada quien va a tener su área de trabajo, sus cualidades, su potencialidad, su manera única y repetible. Así que no te compares. Ahora, sí podemos aprender de otros seres humanos, sí podemos aprovechar de observar cualidades, virtudes, maneras de ser de otros, y podemos crecer en ese desarrollo con las personas. O sea que es importante aprender de los demás, admirar las capacidades, el conocimiento, la forma de reaccionar. Eso nos ayuda muchísimo. Pero la comparación fría, la comparación como algo de valor, yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo, en realidad es impráctica, no sirve, porque incluso habría que valorar las capacidades y cualidades de cada quien. Entonces va a depender en base a qué lo estás evaluando, a la experiencia, la edad, en algunos aspectos, el género, etcétera, etcétera, etcétera. Van a dar ciertas formas en la historia de vida de la persona. Así que prohibido compararse. Más bien, haz conciencia de tus cualidades, haz conciencia de tus valores, haz conciencia de tus capacidades, haz conciencia de aquello que te sale bien, que haces bien, en lo que eres buena, en lo que eres bueno, que te gusta hacer, y dáselo al mundo. Y si interactúas con otra persona y admiras algo de esa persona, bienvenido, ve que puedes tomar para ti, y desde tu forma de ser, desde tu perspectiva, desarrollate. Segundo elemento. Es importantísimo asumir que es aquello que sí podemos cambiar. En nuestra estructura individual, en nuestra estructura personal, hay muchísimas cosas de las cuales podemos generar un cambio y podemos transformarla. Podemos generar un cambio en cuanto a lo que podemos producir, en cuanto a lo que podemos saber, aprender, en cuanto a lo que podemos hacer. En gran medida hay muchas cosas que podemos cambiar. Por ejemplo, una persona que a lo mejor se ha dejado estar, entró en una sinergia o en una espiral negativa, y entonces dejó de hacer ejercicio, dejó de cuidar su alimentación, dejó de cuidar su presencia ante el mundo, de arreglarse, de cuidar su prestancia, y eso lo ha metido en una espiral negativa. Eso es posible cambiarlo. Es cuestión de que tú tomes una razón profunda y empieces a transformarlo. Puedes empezar a hacer ejercicio, puedes empezar a estudiar más, puedes empezar a leer más, a aprender más, puedes empezar a cuidar tu alimentación, puedes empezar a cuidar tu concentración, puedes empezar a ordenar y limpiar tu espacio, tu casa, puedes cambiar tu forma de relacionarte con los demás, puedes cambiarte de lugar donde vivir, de casa, de ciudad, de estado, provincia, o de país. O sea, hay muchísimas cosas que podemos cambiar. Y aquello que sí puedes cambiar, es válido querer cambiarlo, es válido enfocarse y hacerlo. ¿Qué habría que tener? Simple y llanamente paciencia, porque a veces los seres humanos somos desesperados y aquello que queremos y deseamos cambiar, nos gustaría que fuera para ayer. Y las cosas llevan tiempo, las cosas llevan un espacio, pero si tú lo quieres cambiar y está dentro de tus posibilidades, es cuestión de que decidas hacerlo y tengas paciencia. ¿En cuánto tiempo se ve el resultado de ese cambio? ¿En cuánto tiempo eso ya empieza a ser una realidad? Varía, varía de persona, varía de circunstancia. No hay una regla, pero es un hecho de que si te enfocas en aquello que quieres cambiar y eres constante, lograrás el cambio. Pero ayuda mucho aprender de la naturaleza. Y entonces, cuando uno siembra ciertas cosas, la cosecha a veces es rápido. Por ejemplo, si tú cosechas ciertas verduras o cosechas algún tipo de... se me fue ahorita el nombre de memoria. Se me fue el nombre, ya mejor me voy a ir por ahí. Pero, por ejemplo, si siembras ciertas verduras, en pocos meses o semanas tendrás la cosecha de esas verduras. ¿Ok? Pero si tú siembras un nogal, pues el nogal tarda 50 años en darte una nuez. Entonces, hay cosechas que la siembra lleva más tiempo. Lo que quería decir recién son los germinados. Un germinado en pocos días ya te da el germinado. O sea, tú le pones agua a la semilla y el germinado sale bastante rápido. Es lo más rápido. Pero, por ejemplo, una nuez lleva 50 años para que un nogal te dé la primer nuez. Entonces, en nuestra vida también es lo mismo. Hay cambios y circunstancias que se verán rápido. Por ejemplo, tú puedes decidir ordenar tu casa, pintarla, limpiarla, sacudir, ordenar, cambiar los muebles y en unas cuantas horas verás unos resultados. Si pintas y cambias muebles será cuestión de unos cuantos días y verás los resultados. Ahora, si es a nivel del cuerpo, a nivel de la salud, bueno, a lo mejor requiere más semanas, pero llegará esa situación y a lo mejor ese cambio emocional o esa forma de reaccionar llevará algunos meses. pero lo que sí es un hecho es que si te concentras en lo que quieres cambiar, tarde que temprano el resultado llegará, simplemente enfócate en aquello que puedes cambiar. Pero también el tercer elemento sería aprende a aceptar aquello que no se puede cambiar o que a lo mejor es más difícil o a lo mejor requiere más inversión de dinero y de tiempo. ¿Qué no podemos cambiar? Por ejemplo, es nuestra altura, nuestro tamaño. Si una persona es chaparrita, decimos aquí en México, si esa persona tiene una estatura baja, pues podrá hacer algún tipo de tratamiento, pero no va a crecer mucho más allá. No puede decir una persona chaparrita me encantaría medir un metro noventa. Pues sí, sería muy padre, pero está muy complicado ese cambio, ¿ok? Entonces tiene que surgir en ti la aceptación. Yo podría decir, cómo me encantaría tener una melena y el pelo largo, pero en mi familia, los hombres de mi familia tendemos a la calvicie. Entonces, claro, podría yo si quisiera, no es mi deseo, pero meterme en una situación de injerto de cabello y hacer una gran inversión de dinero, etcétera. Así se podría, pero ya requiere otra situación. O a lo mejor la persona puede decir, me gustaría cambiar el color de mis ojos. Bueno, te puedes poner unos pupilentes de colores, pero tus ojos son del color de tus ojos, ¿ok? O sea, somos físicamente el resultado de la combinación de nuestra mamá y de nuestro papá y nosotros nacimos. Entonces, tenemos una serie de genes que van determinando justamente el que tú seas única, único y repetible. Ha ocurrido, está súper de moda en la actualidad, obviamente, la cirugía plástica, el quitarse grasa, o sea, hay mucha gente que hace cosas por este anhelo de verse diferente y de mejorar. eso es libre, está dentro de las posibilidades de cada quien, pero ocurre de repente que tú ves a la persona y dices, ¿qué se hizo? O sea, se veía tan bien como era y cuando cambia su fisionomía, su rostro, etc., después queda irreconocible y además hay que invertirle muchísima cantidad de dinero y también hay que pasar por un proceso de dolor, de recuperación, etc., cuando las personas se hacen liposucción para poder eliminar la grasa de su cuerpo, claro que se puede hacer, además de que es peligroso y hay que tener mucho cuidado con la situación, a veces se exageran algunos profesionales en la cantidad de grasa que le quitan a la persona y eso puede quedar en un riesgo, pero si no hay cambio de hábitos, la grasa va a entrar al cuerpo nuevamente, tarde que temprano, en otras partes del cuerpo y justo veía hoy un comercial de un médico que decía y lamentablemente la grasa no va donde uno quisiera, sino que va a la parte del cuerpo donde se quiera guardar. Entonces hay que entender que hay cosas que es necesario aceptar, hay cosas que es necesario aceptar y aprender a validar y en la medida que lo aceptemos en nuestro interior en esa medida podremos estar más tranquilos, más en armonía, más a gusto. si nosotros no aceptamos ciertas cosas de nosotros, más difícil va a ser que el mundo exterior lo acepte. Recuerde que la autoestima tiene que ver con el valor y con la valía que tú te das a ti misma, que tú te das a ti mismo, así que empieza a amar aquello que te hace único, única, empieza a aceptar aquello que eres y en la medida que podamos aceptar de corazón lo que somos, lo que no es fácil cambiar, en esa medida podremos relajarnos y podemos dejar de gastar tanta energía en hacernos daño sobre algo que no nos gusta de nosotros mismos. Así que necesitamos salir de este ciclo destructivo de no aceptación, de no cariño, necesitamos romper ese ciclo y lo he referido con esta imagen de abrir la puerta, de salirnos de este ciclo destructivo que a veces está dado por justamente no me acepto, la persona se ve al espejo en la mañana cuando se está lavando los dientes o cuando se está peinando y entonces no se acepta, no acepta algún rasgo de su cara, de sus ojos, de su cuerpo, se ve al espejo y no se acepta, entonces como está pensando en lo malo que tiene, lo que no le gusta, porque no fue como su hermana, como su hermano o como el vecino, hay gente que a veces dice, ¿por qué mis papás no fueron los papás del vecino? eso genera pensamientos de negación, de tristeza, de angustia, de no amor y entonces esa falta de amor y de cariño afecta nuestra química corpórea, viene una situación de estrés, de molestia, ese pensamiento va generando una emoción negativa, entonces esa acción, esa emoción va generando una acción de desgano, de falta de ánimo, de falta de motivación, entonces nuestros resultados son negativos y entonces eso genera que me sienta peor aún y eso es lo que debemos de detener, entonces se refleja esto como con un golpe en la mesa, no hay que golpear nada, no hay que golpear nada, no hay que hacerse daño en el cuerpo, pero si es necesario decir hasta aquí, basta, ya no más, hay que decir basta, hay que detener ese ciclo negativo y aceptarlo, esto es lo que yo soy y a lo mejor empezar a ver cosas buenas y maravillosas, por ejemplo, yo no batallo en peinarme, yo me baño a gusto, me seco y ya estoy listo, por eso yo tengo que ir a algún lugar y rápidamente quedo listo, simplemente hoy me voy así, punto, hay que aprender a aceptar y a querer eso que te hace única, eso que te hace único, eso que es tu esencia en el mundo, pero sí hay que decidir detener las cosas, hay que parar los ciclos negativos y estas sinergias negativas, así que reforzar que tú eres única, eres único, eres irrepetible, eres especial y maravillosa, maravillosa por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de estar vivo, hablábamos y decíamos la clase pasada, un ser humano es un esperma que pudo fecundar al óvulo, pero hay millones y millones de espermas que van luchando para llegar a ese óvulo y poder fecundarlo, no todos llegan y de los pocos que llegan, uno pudo fecundarlo y ese eres tú, así que desde el momento en nuestra creación, en el momento de nuestro proceso de desarrollo, ya ganamos esa esa primer carrera por la vida y después nacimos, empezamos a caminar, a hablar, a expresarnos, vivimos en un entorno donde somos especiales para las personas que nos rodean, para las personas que nos quieren, así que debes empezar a valorarte, debes empezar a querer tus cualidades, tu manera de ser, tus capacidades, tus logros, no importa qué tan grandes, qué tan pequeños, por eso decíamos y arrancábamos con no te compares, empieza a aceptar realmente ese valor, la autoestima, como decíamos en la sesión pasada, no viene de lo que tienes, no viene de lo que sabes, no viene de lo que posees, viene desde tu interior, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no te valoras a ti misma, a ti mismo eso daña tu resultado, puedes tener la posibilidad de viajar por el mundo, hacer cosas, si no te valoras, no vas a vivir con esa felicidad y esa plenitud, puedes ser la persona más bella del mundo, una vez me acuerdo de un programa de supermodelos, estaban en una situación de interacción y empezaron a hablar qué cosas no les gustaba de ellas, alguna decía mi pie, mi nariz, mis dedos, mis manos, el tamaño de mis ojos y eran supermodelos, ok, eran chicas guapísimas y hablaban de lo que no les gustaba de ellas, así que mucho, mucho, mucho cuidado, empieza a amarte, aceptarte por lo que eres, así que ya para ir cerrando esta sesión y algunas cosas prácticas, te recomiendo hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, si tú quieres desarrollar tu confianza y desarrollar tu autoestima, te invito a que realices cosas nuevas, pruébalas, prueba, prueba a ir a bailar, prueba a cocinar, prueba a tomar cosas, clases y algunas cosas en línea, aprender un idioma, a leer algún libro, a desafiarte de alguna forma, emprender un nuevo negocio, puede ser algo sencillo, puede ser algo profundo, haz algo nuevo, para salir de este ciclo repetitivo y de esta situación de falta de autoestima, de falta de cariño, de estarse reclamando, es importante hacer cosas nuevas, mueve los muebles de tu casa, limpia, limpia los clóset, o sea, haz cosas diferentes, mueve la energía, empieza a practicar algún deporte, hay personas que de repente salieron del sedentarismo y empezaron a trotar una cuadra y después corrieron un poquito más y se desafiaron y dijeron quiero correr un maratón, ahorita obviamente estamos en una época donde no hay actividades así grupales y masivas, pero tú puedes hacer algo nuevo y diferente, cambiar tu look, cambiar la manera de verte, cambiar tu aspecto, hay gente que se dedica a los cambios de look y tú puedes de repente darte esa oportunidad, yo por ejemplo voy a cumplir un año, sí, justamente en octubre del año pasado yo me dejé la barba completa, durante mucho tiempo usé la barba de candado y hace un año dije ahora me voy a dejar la barba completa, pero es probable que ahora en octubre me la vuelvo a quitar, no lo sé, pero el punto es date la oportunidad de hacer cosas diferentes para ti y probarlas, si te gustan sigue por ahí, si no te gusta por lo menos ya probaste algo nuevo, diferente, aprendiste, sal de la rutina, sal de aquello que te hace daño, cuida tu fisiología, la Universidad de Harvard hizo muchísimos estudios para demostrar cómo una postura de pie con los hombros hacia atrás, manos hacia la cintura, las piernas separadas, la mirada hacia el frente, eso genera cambios en nuestra bioquímica cerebral, disminuye el cortisol, aumenta la dopamina y se aumentan las posibilidades de tomar decisiones, así que cuida cómo caminas, cuida cómo te muestras hacia los demás, hay algo que se llama Posturas de Poder, investigalo, tiene que ver cómo interactúas con tu cuerpo para que tu cuerpo te dé lo mejor de él, así que si vas a hacer algo, hazlo con ánimo, hazlo con gusto, hazlo con energía, con fuerza, con vitalidad, camina con energía, proyecta esa energía y tu cuerpo te va a dar esa energía a tu favor, ¿ok? así que nada de miradas al piso, nada de hombros caídos, nada de estar serios o enojados, ¿ok? Así que lo que sigue justamente es cuidarte también del entorno, ¿ok? Las personas tóxicas sí existen, las personas que son criticonas, las personas que están atentas, atentos a los errores, a lo que sale mal, a lo que no está bien, a lo que debes de cambiar, sí existe la gente tóxica, entonces, no necesitamos que nos mientan, pero estar constantemente reforzando solo las cosas negativas no funciona, voy a prender la luz porque ahí estamos, entonces, estar constantemente, perdón, voy a tomar un poquito de agua, me gusta tomar mucha agua, tomo mucha agua en el día, hay un video por ahí de tips de salud, de la importancia de tomar agua y tengo ese hábito, cuando estoy hablando llega un punto que necesito tomar agua, así que acepto eso de mí, una vez alguien me dijo, ¿por qué tomas tanta agua? Digo, porque me gusta tomar agua, sí, pero estás dando la conferencia y toma agua, digo, pues si tengo sed y me quedan otros 10 minutos para hablar, no voy a mantenerme a disgusto y así soy yo, acepto eso de mí, qué pena que no te guste cuando tú des tus conferencias no tomes agua, punto, o sea, a eso me refiero a veces con gente tóxica, no por este amigo que me dijo que tomaba mucha agua, sino que a veces llenarle el ojo a los demás es muy difícil, llenar las expectativas de los demás es casi imposible, somos 7 mil millones y medio de seres humanos y todos somos diferentes, somos únicos, imagínate querer llenarle el ojo a los demás, eso no se puede, llénate el ojo a ti misma, a ti mismo, cuídate a ti, ¿ok? Así que aléjate, a veces este alejarse es tomar un poco de distancia nada más, una vez escuché a un conferencista decir un dato que me gustó mucho, 3 minutos, 3 horas, 3 días, lo repito, 3 minutos, 3 horas, 3 días, hay gente con la que puedes interactuar solo 3 minutos, así que enfócate en esos 3 minutos, habla con ellos, lo que les tienes que decir y a los 3 minutos nos vemos porque se va a volver a quejar, a criticar, etc. hay personas con las que puedes estar algunas horas y te permite una interacción mayor y hay personas que puedes estar con ellos 3 días, puedes convivir con ellos, son las personas que puedes hacer un viaje, que son tus amigos, que te quieren, etc. Así que, porque hay gente que dice no me puedo alejar de mi familia, no, pero sí puedes verlos en dosis pequeñas si es que te están haciendo daño, gracias a Dios no es mi experiencia, pero hay gente que sí te afecta y es sano tomar distancia. Fundamental hacer ejercicio, hemos hablado muchísimo sobre esto en muchísimos videos para el manejo emocional, para el cuidado de nuestro cuerpo, para la salud, hacer ejercicio es de los elementos más, más importantes. Lamentablemente, en la actualidad, es de las cosas que el ser humano menos realiza porque dice no tengo tiempo, tienes que hacer el hábito de hacer ejercicio, tienes que hacerte el tiempo para hacer ejercicio, puedes tomar clases en líneas en Yoga Ram, en nuestro canal donde estás viendo esta charla, hay un montón de videos totalmente gratuitos, no tienes que pagar absolutamente nada, puedes hacer ejercicio todos los días, así que te recomiendo mucho, vean nuestro canal de Yoga Ram y tomes clases ahí con un montón de profesores especializados, muchísimas clases que hay, muchísimas que grabamos, desde el mes de abril hasta el mes de julio, grabamos un montón de clases así que ahí puedes tomar clases y dices que no tienes dinero, dices que no me gusta hacer ejercicio, es que poco lo que puedo hacer, empieza haciendo poco ejercicio, cinco minutos, diez minutos, no importa, eso mueve tu clínica, genera endorfinas, genera oxitocina, genera sentirse bien y además nos ayuda a cambiar nuestra actitud, así que el ejercicio que quieras hacer, pero hazlo, brinca la cuerda, levanta pesa, haz flexiones de brazo, practica yoga, practica baile, haz lo que quieras, pero haz ejercicio, mueve tu cuerpo, escucha música, escucha música que te eleve el ánimo, que te ponga de buenas, que te inspire, hay muchísima música que genera una alegría, genera una felicidad, cada quien tiene sus gustos en esto de la música, pero si por algún caso te das cuenta que estás en un ciclo negativo, que no tienes confianza en ti, que te sientes mal, pon música y empieza a moverte y pon música que te agrade, pon música que te haga sentir bien, que te genere un buen ánimo y sonríe, es fundamental sonreír y en esto de sonreír, al contrario de lo que hablábamos de las personas tóxicas, cuida tu entorno, cuida unirte a personas que te motiven, que te ayuden, que te inspiren, que te hablen bien, que te refuercen tus cualidades, tus virtudes, las cosas que haces bien, pero sobre todo únete a personas que te hagan sentir bien, cada uno de nosotros interactúa con un grupo específico de personas, procura que esas personas te hagan sentir bien, que no te estén señalando las cosas malas, ok, porque tú vales mucho, ok, tú eres única, único y repetible, así que sonríe, genera una sonrisa, sonreír, así que como gestionar tu fisiología, genera un cambio energético en tu cuerpo, así que es fundamental estar sonriendo. Y por último, el último tip del día de hoy, ya para terminar nuestra charla, es ten una cita con alguien especial, y esta cita con alguien especial, es contigo misma, contigo mismo, puse una pareja porque va dirigido a los hombres y a las mujeres, date un espacio para estar contigo mismo, date un espacio para estar contigo, date un espacio para hacer algo que te guste, si es para darte un café, si es tomarte algún té, si es ver alguna serie, alguna película, si es leer un libro, si es escuchar música, date un espacio para ti, qué bueno, si tienes a tus hijos, si tienes a tu pareja, qué padre, y también puedes tener una cita con tu pareja, pero lo más importante es que aprendas a amarte y a quererte, eso es la autoestima, en la medida que aprendamos a querernos, a aceptar lo que somos, a modificar aquello que queramos cambiar y a entender y comprender lo que no podemos cambiar, en esa medida también podremos ir desarrollando una mayor confianza en lo que somos y en lo que podemos lograr, define pequeñas acciones, si es hacer cinco minutos de ejercicio, felicítate por hacer cinco minutos de ejercicio, hay gente que hace años que no hace nada de ejercicio, así que hacer solo cinco minutos es muy bueno, que diga no voy a subirme a ese ascensor, voy a caminar las escaleras, ok, que digas voy a cuidar lo que voy a comer el día de hoy, felicítate por comer frutas, por comer verduras, por tomar más agua, felicítate por estar aquí escuchando esta charla, si estás aquí conectada, conectado el día de hoy, es porque te interesa este tema y te felicito que te interesa porque eso demuestra un amor por ti, ok, así que conecta contigo, conecta con tu interior y conecta con tu mejor versión y así te amarás y tendrás confianza. Recuerda, esto lo decíamos en la sesión pasada, la transformación viene con la acción, no se trata de lo que sepamos, se trata de lo que hacemos, el desafío para mí, por supuesto que me toca y tengo la oportunidad y la dicha de dar estas charlas, es justamente procurar vivir esto que enseño, así que esto me sirve y agradezco muchísimo esto de ser director de una asociación deportiva, de dar charlas y cursos porque me inspira a conectar con mi mejor versión, a veces cuando no tengo ganas de hacer ejercicio porque hay días que uno no tiene ganas de hacer ejercicio pero iba a ver, Carlos, tú promueves hacer el ejercicio así que haz ejercicio pensando en tus alumnos, así que ustedes me motivan muchas veces a hacer ejercicio, se los agradezco. cuando voy a alimentarme, cuando voy a comer y sí, a veces se antojan cosas ricas, deliciosas pero que hacen subir de peso, yo digo, no, mejor voy a comer algo más sano para cuidar mi cuerpo pero al mismo tiempo poder cuidar lo que proyecto a los demás y eso sirve para motivación, entonces agradezco mucho, así que toma acción, decide romper ese ciclo negativo, empieza a quererte, empieza a amarte. Hoy ya te di muchos tips, la sesión pasada te di tips pero si tienes dudas pregúntame, pregúntame, escríbeme a mi correo electrónico carlos-silvamx arroba yahoo.com.mx escríbeme en redes sociales, nos puedes mandar un whatsapp con muchísimo gusto, estamos para servirte en Yoga Ram, es un enorme, enorme gusto poder servirte, por eso tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestras redes sociales, búscanos como Yoga Ram o www.idh yogaram.org y ahí podrás ver nuestras sedes, nuestras actividades, tenemos clases en vivo, tenemos diplomados, tenemos conferencias, tenemos cursos, muchísimo para darte. Seguiremos, como le decía al inicio, con nuestras sesiones en YouTube, los dos primeros jueves del mes de noviembre vamos a trabajar sobre el perdón y los dos primeros jueves del mes de diciembre vamos a trabajar sobre el cierre de año y cómo hacer un cambio de ciclo y cómo proyectarnos hacia un nuevo ciclo. Quedan todavía muchísimos días de este año, quedan dos meses y medio, todavía hay muchísimas cosas para hacer y por lograr, así que te deseo lo mejor, te deseo éxito, te deseo plenitud, te deseo felicidad y recuerda, tú puedes ser tu mejor amiga, tú puedes ser tu mejor amigo, qué padre poder conectarnos con el entorno, pero tú eres lo más valioso y lo más importante, así que quiérete, acéptate, haz cosas buenas por ti, te deseo de corazón lo mejor. Muchas gracias a todos los que se conectaron en vivo y muchísimas gracias a todos los que verán esta charla posteriormente grabada. Mi nombre es Carlos Silva, estoy para servirte, te deseo lo mejor. Muchas, muchas gracias, muy buenas noches, un saludo hacia todo el continente, a todas las personas que nos ven, a todos nuestros alumnos, gracias, gracias por estar. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.